Yo quisiera hacerte infiel alguna vez Y que te enteres para hacerte saber Cuando hay amor, ay, cómo duele Quisiera hacerte beber la misma gel que tú me diste Quisiera verte llorar, quisiera verte llorar Llanto de honor que es el más triste Yo quisiera hacerte infiel alguna vez Pero no puedo De los míos aprendí a respetar cuando se quiere Y tengo que confesar con gran dolor que aún te quiero Tal vez será maldición, tal vez será maldición Quererte más hoy que te pierdo Yo quisiera hacerte infiel alguna vez Pero no puedo Que traición, paga traición, dice una ley Yo no lo creo Prefiero decirte adiós y seguir fiel a tu recuerdo Ya se morirá mi amor Que antes que infiel será amor muerto Ya se morirá mi amor Que antes que infiel será amor muerto Yo quisiera hacerte infiel alguna vez Y que te enteres y que te enteres Para hacerte saber cuándo hay amor Y cómo duele Quisiera hacerte beber la misma gel que tú me diste Quisiera verte llorar, quisiera verte llorar Llanto de honor que es el más triste Yo quisiera hacerte infiel alguna vez Pero no puedo De los míos aprendí a respetar cuando se quiere Y tengo que confesar con gran dolor que aún te quiero Tal vez será maldición Tal vez será maldición Quererte más hoy que te pierdo Yo quisiera hacerte infiel alguna vez Pero no puedo Que traición, paga traición, dice una ley Yo no lo creo Prefiero decirte adiós Y seguir fiel a tu recuerdo Ya se morirá mi amor Que antes que infiel será amor muerto Ya se morirá mi amor Que antes que infiel será amor muerto